¿Qué tal? Estamos con Irán Cruz, director general de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje, y nada menos que en el contexto de la Expo PAC 2017 en Guadalajara, Jalisco. Irán, muchísimas gracias por darnos este espacio y que nos platiques sobre la exposición de las actividades de la Asociación Mexicana de Envase. Claro que sí, David, mucho gusto, muchas gracias por este espacio que nos da tu editorial, el PACMAS Comerción, y bueno, pues estamos aquí en Expo PAC Guadalajara reafirmando el crecimiento que tiene esta región occidente y región bají. Es una dinámica muy interesante desde el punto de vista industrial y económico. ¿Y qué peso tiene esta región? De hecho, están creciendo 300% con respecto a la edición 2015 que también se realizó aquí en Guadalajara. ¿Esto es debido al peso específico de la región occidente y bají? O háblame de este factor. Claro que sí, mira, esta región ha mostrado crecimientos importantes en industrias muy muy específicas como es alimentos, bebidas, confiterías, industria automotriz en la parte de Bajío. Y bueno, pues esto representa precisamente el que se haya tomado una decisión de pasar de Expo PAC Guadalajara este año en esta región y el siguiente año en Ciudad de México para irlos alternando. ¿En general 2017 ha sido un buen año para la industria? Sin duda. Si lo vemos desde el punto de vista de lo que creció el año pasado, creció un 4.6% al producir 11.3 millones de toneladas, para 2017 estamos estimando tener un crecimiento de 5.1%. ¿En general cómo ha sido la evolución de la industria en México en los últimos meses? Bueno, ha sido una evolución muy favorable. ¿Por qué? Porque estamos pasando de un periodo de incertidumbre como lo teníamos a finales del año 2016 a un periodo de expectativas como es ahora lo que llevamos desde 2017. Y esto sin duda representa un área de oportunidad muy muy interesante para el sector de base de balancio. ¿Cuáles son las expectativas de crecimiento hacia los próximos años? Ya me hablaste de que ha sido un muy buen año, pero ¿esto crees que se va a mantener en el año pasado? Bueno, sin duda la industria de base de embalaje, como atiende a sectores muy muy específicos y muy importantes, ¿verdad? Podemos destacar que va a ser un crecimiento sostenido en rangos que va de entre un 4 y un 6% en los siguientes 5 años. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros vemos cómo está el crecimiento de la industria de alimentos, la industria de bebidas, la industria de cuidado personal, ¿verdad? Y estas industrias van reflejando un crecimiento sostenido de igual manera. ¿Es la industria mexicana de base de embalaje se está haciendo más competitiva? ¿Qué es lo que está pasando? Claro, sin duda la industria de base de embalaje está afirmando esa competitividad que ha venido desarrollando en los últimos años. Calidad, servicio, diferentes diseños, el tema de la sustentabilidad que tiene que ver precisamente con esta industria y en donde están siendo muy puntuales las empresas de cumplir con todos los aspectos que se requieren desde el punto de vista de impacto ambiental. Ahora, la incorporación de nuevas tecnologías como las que estamos viendo aquí en la feria hacen a las empresas más productivas. ¿Tú ves que sí hay un proceso de reconversión en general en la industria? Claro, sí. Y es un periodo de un efecto de reconversión, pero más bien de adaptación y de innovación con las nuevas tendencias que vemos desde el punto de vista tecnológico. Si hablamos de tecnologías de información, estamos hablando de optimización de operaciones, estamos hablando de realidad aumentada, estamos hablando de codificación y trazabilidad, de implementación y uso de robótica. Hay aspectos que de hecho ya son normativos, es decir, ya están regulados, como he dicho la trazabilidad. Así es que ya no es una opción, es obligatorio. Y las empresas tienen que migrar a estas nuevas tecnologías. ¿Cómo ves la oferta en áreas, por ejemplo, como la trazabilidad en este sentido? ¿Y qué otras áreas tecnológicas están siendo, digamos, observadas ya a nivel regulatorio? Bueno, sin duda el tema de la trazabilidad es muy importante. Ya hay regulaciones en la Unión Europea, hay regulaciones en Estados Unidos y en México se está tratando precisamente para adecuar esas regulaciones porque estamos hablando de un sector global. Y entonces México evidentemente va a la par del desarrollo tecnológico de lo que sucede en otros países, dada la globalización que tienen las empresas internacionales. Y comparativamente con Latinoamérica, con otros mercados latinoamericanos, ¿cómo se restó el desarrollo de la industria en México? Bueno, en el tema particular de lo que es Latinoamérica, pues México se ha venido desenvolviendo de una manera muy, muy importante. Podemos hablar que está dentro de los países con un mayor desarrollo a nivel latinoamérica como es Argentina, como es Colombia, como es Chile, ¿verdad? México, evidentemente, Brasil, son los países que van lidereando el tema de desarrollo tecnológico, implementación de nuevos materiales, la parte de la tecnología de información y el tema de sustentabilidad. En esta feria en particular, otro tema bien interesante es el del reconocimiento del envase estelar. Este anoche se entregaron precisamente ya estos reconocimientos. Háblame de este certamen y del efecto que tienen los participantes en la industria. Claro, mira, el certamen de envase estelar es un evento que ya lleva 32 años de realizarse de manera ininterrumpida. Son 32 años en los que nosotros hemos observado el desarrollo en cuanto a innovación, creatividad, uso de nuevos materiales. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando se evalúan estos envases, tomamos en cuenta todos estos elementos y algo también muy importante, la percepción del consumidor. Y entonces el grupo de expertos que conforman el jurado calificador toma en cuenta cada uno de estos elementos. Y al final, bueno, pues es un evento en el que se le reconoce al fabricante del envase, pero también al usuario del envase. Entonces, es ahí cuando se hace una selleta interesante entre proveedores y usuarios del envase. Y un factor clave en la evaluación de este certamen es la innovación. ¿Cuánto se está innovando realmente en México en lo que respecta a envases y a embalajes? Claro, el tema de innovación, si bien es algo que se está escuchando mucho actualmente y es un tema que para muchos es nuevo, para la industria del envase y embalaje lo han venido implementando ya desde hace muchos años. Muestra de ello son las 32 ediciones del certamen de envase y embalaje. ¿Cómo lo estamos consolidando? Bueno, pues con una vinculación entre lo que es la industria y lo que es la academia. ¿Por qué? Pues porque tratamos de tener dentro del certamen una categoría industrial y una categoría de estudiantes. La Asociación Mexicana del Vase y Embalaje busca ser un organismo de vinculación precisamente en la academia industrial. Otro tema importante y que tiene que ver más con los proveedores de tecnología que con el usuario per se es esta tendencia de la industria 4.0, la digitalización de la producción, concretamente en este caso de envases. Y se ve en esta feria una gran proliferación de estas estrategias tecnológicas hacia 4.0. ¿Cómo ves este proceso de adaptación o de adopción incluso de tecnologías para la manufactura digital? Bueno, en este sentido es muy importante esto que tú mencionas, la manera en la cual la industria de envases y embalajes se ha ido adaptando e inclusive ha ido proponiendo, como comentábamos hace un momento, en relación a tecnologías de información, digitalización, personalización de productos envasados. Es decir, pasamos de la personalización, de la industrialización. Cuando anteriormente se buscaba todo lo contrario. Entonces hay temas desde el punto de vista industrial que son personalizables. Impresión digital, ¿verdad? Cambios de formatos, tiradas cortas en cuanto a la fabricación y envasado de productos. Entonces todos estos aspectos, pues la industria de envases y embalajes los ha ido analizando ya desde hace algún tiempo para poder implementarlos actualmente. En términos del PAC hay cosas como la personalización masiva, en algunas de las clínicas que ha habido aquí en el ciclo de conferencias de la expo PAC y la utilización del láser, por ejemplo, para grandes volúmenes de producción. Hay mitos que de alguna manera están rompiéndose con el avance tecnológico que se pueden ver aquí en el PAC. Claro, claro. ¿Tú crees que en México estamos ya listos para adoptar estas tecnologías? Bueno, si bien estamos en un proceso precisamente de capacitación, un proceso de prueba, un proceso que comienza a implementarse, ¿verdad? Podemos decir que sí, México está preparado para este tipo de tecnologías y de nuevos desarrollos. Porque no debemos olvidar y no debemos dejar a un lado la parte del entorno global. Un mensaje final, Irán, que quisieras dejar a la audiencia de El Empaque en las Comercias. Claro, bueno, pues agradecer esta invitación, esta participación. Irán, muchísimas gracias. Irán Cruz, Director General de la Asociación Mexicana de Embase y Embalaje, aquí, nada menos que en la Expo PAC 2017, en la bellísima ciudad de Guadalajara, Jalisco. Gracias. 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 Gracias.